Hoy volvemos al Colegio y Jardín de Nuestro Tiempo de Villa Adelina, que se prepara para celebrar el año que viene el 25 aniversario y ofrece un importante y muy variado proyecto educativo en el marco de esta etapa de periodo de inscripción de alumnos. Nuestra escuela, la escuela de Nuestro Tiempo, que abarca tanto el nivel inicial con niños a partir de los dos años hasta sexto año de la escuela primaria, niños de entre 11 y 12 años, es una escuela que nació hace 25 años como un proyecto educativo distinto y sigue siendo así. Trabajamos con los niños en base a los valores más importantes que se merece la educación y como futuros ciudadanos de esta sociedad, respetando la individualidad de cada uno de ellos, contemplando sus necesidades, respetando el tiempo de aprendizaje de los niños y acompañándolos en todo este proceso. Es una escuela muy familiar, donde todos nos conocemos, donde llamamos a los niños por su nombre, donde todas las maestras comparten distintas actividades con ellos, porque al tener una jornada completa, optativa, los docentes que están a la mañana también están a la tarde y los chicos se sienten muy contenidos por eso. A la mañana se dictan todas las materias curriculares programáticas obligatorias, según el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, con tres horas semanales de inglés, sin ser una escuela bilingüe, se ofrece una importante carga de inglés, tanto a la mañana como a la tarde. Tres horas de inglés a la mañana, dos horas de educación física, dos horas de arte, que se divide en manualidades y dibujo, con dos profesoras distintas, y el proyecto de la lengua extranjera es trabajar con dos docentes, una coordinadora y una profesora, donde los grupos se dividen dentro del mismo grado, para aquellos niños que necesitan más apoyo, trabajan con una profesora y los demás siguen avanzando para poder nivelarlos, porque muchos vienen de otras escuelas con distintos niveles en la lengua extranjera. A partir de las 12.15, que es el horario en que los alumnos salen de la escuela, tienen la posibilidad de quedarse y tener distintos talleres, lo que nosotros llamamos jornada prolongada. Por ejemplo, las nenas tienen danzas, los varones tienen fútbol, una hora para hacer las tareas, porque ya que se quedan todo el día en la escuela, con su docente pueden hacer la tarea de la mañana y aclarar dudas. Informática, tres veces por semana a la tarde también tienen inglés, por eso es una carga importante de inglés, tres horas a la mañana, tres horas a la tarde también. Taller literario para los más pequeños, taller musical para todos. Y los miércoles y los viernes se intensifica el deporte con natación y también con campo deportivo, donde los alumnos van al campo, los varones realizan fútbol y rugby y las nenas tienen atletismo y hockey. Todo esto es optativo, las familias pueden venir e inscribir a los niños en una tarde, en dos, en todas o ninguna. Y estamos ya en el proceso de inscripción desde el mes de julio, donde muchas familias se han acercado a la escuela y donde estamos completando las vacantes, por eso quienes deseen conocer la propuesta educativa se pueden acercar, hablar con los directivos y conocer la escuela. La próxima semana todas las imágenes y testimonios de la jornada recreativa y educativa de Camping en Pilar.